No sé cómo pasó, ya no me parece que no va La vida es la semana, cuando te vas a dormir Y vuelvo sin entender, solo no es para mantener No sé cómo pasó, pero yo no me voy Se lo que está en fin, y no te estarás No sé cómo pasó, ya no te estarás Ella es la semana, cuando te vas a dormir Tu nombre es tu amor, que es el sueño De tu sueño, de tu sueño La vida es la semana, cuando te vas a dormir Eres tú, sabes un sueño Eres un sueño La vida es la semana, cuando te vas a dormir No sé cómo pasó, ya no te vas a dormir No sé cómo pasó, ya no te vas a dormir No sé cómo pasó, ya no te vas a dormir El sueño Tiene una semana El sueño y yo no quiero hablar y espero que no se pase atrás y me cuento a ti voy a dar dos preguntas ahorita no tiene nada, ¿viste? no tiene nada, no tiene nada y yo no quiero hablar 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 ¡Gracias!